Hola, esta es una nueva reseña para hablar de la película Secretos de Estado, protagonizada por Keira Knightley y Ralph Fiennes. Bueno, ¿de qué trata esta película? Se ubica en el año 2003, cuando Estados Unidos y Gran Bretaña deciden invadir Irak. Una analista de la agencia de seguridad informática del Reino Unido recibe un correo por parte de la agencia de seguridad nacional en la cual se le pide recaudar información sobre los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, recaudar información secreta como una forma de presionarlos para que voten una resolución a favor de la invasión contra Irak en el año 2003, que encabezó Estados Unidos y Gran Bretaña, durante el gobierno de George W. Bush y de Tony Blair en Inglaterra. Entonces ella recibe este correo y decide filtrarlo a la prensa. Entonces empieza toda una cacería para saber quién fue la persona que filtró la información hasta que se llega pues hasta donde ella. Las autoridades saben que terminó siendo ella. Van a saber cómo fue que se llegó. No voy a hacer más spoilers. Bueno, esta película es recomendada para los estudiantes de derecho, para los abogados, para todos aquellos que les gusta la justicia porque es un caso de la vida real. De hecho está basada en el caso de la agente Gunn, que trabajaba como una agencia de seguridad informática de inteligencia del gobierno británico. Y el periódico que filtró la información fue un periódico británico llamado The Observer. Entonces todo el tema de la legalidad de la invasión a Irak, como el abogado que ella tuvo, que era miembro de una organización llamada Liberty, protagonizada en la película por Ralph Fiennes, pues cómo fue la defensa que hicieron, cómo lograron defenderla en el juicio. No voy a decir qué pasó, aunque pues es un hecho de la vida real. Esta película me parece muy recomendada para los abogados, para los estudiantes de derecho, para las personas que les gusta el tema del derecho internacional, de la justicia. Estupenda. Tiene implicaciones políticas. La actuación de Keira Nigel, pues, pues es que la película descansa sobre la interpretación de ella, cómo ella se va desgastando por la investigación, la sorpresa, el susto de que la vayan a agarrar que fue ella. Y pues fue un caso muy sonado en el Reino Unido. Esto fue ya hace pues prácticamente 15 años, 16 años que sucedió este tema del caso de la agente Gunn. Bueno, la película, este tipo de películas a mí realmente me encanta, pues primero porque me gusta el tema del derecho, el tema también de la política, y todo el tema del dilema, el tema del dilema ético, ¿no? Porque en últimas ella cometió un delito, porque ella filtró un correo electrónico privado del gobierno, pero lo filtró por razones precisamente de justicia. Como ella le dice en un momento a un agente de Scotland Yard, es que yo trajo para el pueblo británico, yo no trajo para el gobierno británico, yo trajo para el pueblo británico, y el pueblo británico merece saber la verdad. Entonces tiene ese, un poco ese dilema, ¿no? De los servicios de inteligencia, de los servicios de espionaje. Entonces esta película les va a gustar mucho. Yo a esta película le pondría un Júpiter, le pondría un 4-2. Me gustó este tipo, también por un tema subjetivo, a mí me gusta este tipo de películas basadas en la vida real, el dilema de la justicia, el derecho internacional, pues el dilema que ella cometió un delito de verdad, pero que lo cometió precisamente por razones justificables, y pues posteriormente se supo que al interior del gobierno británico habían objeciones por la participación del Reino Unido en la guerra de Irak. O sea que habían varias voces en contra de la decisión que tomó Tony Blair de apoyar a George W. Bush en esa guerra. Entonces la película es recomendable, yo le pongo un 4-2, le pongo un Júpiter. Acuérdense que dos Júpiter es sensacional, un Júpiter bien, un Júpiter y Saturno. La película más o menos puede estar aceptable ahí. Un Saturno mala y dos Saturno pésima. Esta película tiene un Júpiter 4-2, es recomendable, secretos de estado, con Keira Knightley y con Ralph Fiennes, que hace del papel del abogado de la agente Gunn, que pues realmente ella no era un agente, era una oficinista experta en sistemas, escuchaba grabaciones, sabía varios idiomas. Pero bueno, esta es una película recomendable a los que les gusta el derecho, el derecho internacional, el tema político, todo ese tema, la historia, la guerra de Irak. Interesante. Secretos de estado. Un Júpiter. Visiten mi página de FBG Cine, suscríbanse a mi canal y que pasen un feliz día. Un abrazo. Un Júpiter. Un Júpiter. Un Júpiter. Un Júpiter. Un Júpiter.